Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Quiero sentir tu cuerpo poquito al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo Sintiendo frío, cinturón Intente hacer el caldo, apuntar conmigo Un poquito a poco, muy despacito Te estoy sintiendo más que bonito Avento anillando con rinconcito Te iré queriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a su Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú Inténtalo, vete de la norte a su Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Alviendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Eeeh, 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 eeeh Aeh, eeeh, eeeh, moviendo la cadera Aeh, eeeh, 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 con mi cuna tribalera Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi cumbia tribalera Es domingo por la noche y ya me quiero ir a bailar Ya tengo mis botas nuevas listas para zapatear Mis amigos y las mujeres de un tequila pa' empezar Con la toca lavadita lista para parrandear Y ahora sí nos vamos todos a bailar tribal Con la cumbia tribalera Con el pelón del micrófono You know, la raza de violento Y la tracalosa de Monterrey Suena a ti, Jay Moffield Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito Sacudiendo la cadera y mineando el ombliguito Y moviendo suavecito, sacudiendo despacito Sacudiendo la cadera y mineando ese culito Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi cumbia tribalera Ae, 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 moviendo la cadera Ae, 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 con mi cumbia tribalera Empecemos la fiesta Con Pito Olivares Y en el igual ¿Qué le pasa a Lupita? Yo sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Qué es lo que quiere? Bailar Porque ella no baila Su papá Porque ella no baila Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile Lupita Sí, sí Que quiere bailar Vamos Que quiere bailar Vamos Sí, sí, sí Que baile Lupita Sí, sí Que baile Lupita Sí, sí Que quiere bailar Vamos Que quiere bailar Vamos Vamos Que baile Lupita Sí, sí Que baile Lupita Sí, sí Que quiere bailar Vamos Que quiere bailar Vamos 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 Sí, sí Sí Vito Olivares Mucha musula Mucha musula Mucha musula